Esto ocurrió en horas de la tarde, de la víspera, 18 horas aproximadamente. Se asistió a un menor de 5 años en la calle Tejerina Norte al 600. En la oportunidad y según los manifiestos de algunos testigos oculares, por causas de establecer una motocicleta de tipo 125, colisiona este menor, quien resulta con algunas lesiones en lo que serían sus brazos y extremidades inferiores. Este menor es asistido y posteriormente en forma preventiva se lo traslada al hospital de nuestra ciudad. Mencionamos que la motocicleta era conducida por un ciudadano de 47 años de edad, acompañado por su hijo de 14 años. Ambos se encontraron en la oportunidad con el casco protector colocado y resultaron ilesos. En el lugar se los atendió, pero no hizo falta el traslado de estas personas al hospital. ¿Se logró determinar si el menor circulaba solo por la vía pública? En la oportunidad y según algunos testimonios, este menorcito habría intentado cruzar esta arteria, es allí donde resulta colisionado, es asistido y posteriormente se lo traslada.